Tenemos una lesión en la cual vemos claramente que es una leucoplasia, que es una eritroplasia, o que ya es una lesión ulcerada, con bordes abertidos, que es muy compatible con un carcinoma, podríamos mejor hacer una biopsia incisional de la lesión. Y hay varias maneras de hacerlo, una de ellas es con punch. Imaginemos que en esta lengua, en este modelo que tenemos, la parte negra que dibujamos es una lesión en el borde lateral de la lengua de nuestro paciente. Ya vimos que no se muerde, ya vimos que nuestro paciente no tiene algún tipo de alergia, quizá al metal, y no tiene tampoco otro factor que puede estimularlo. Podemos tomar una biopsia con un punch, que es un sacavocados. Este tipo de instrumentos se consiguen en los lugares donde venden cosas paraméricos, y es muy fácil de utilizar. El problema es que cuando tenemos a un paciente con este tipo de lesión, y hacemos... Y se tiene que esterilizar, ¿verdad? Ajá, estos son de un solo uso. Ajá, ya vienen esterilizados. Ya vienen estériles. ¿Han comprado los médicos? Ajá. ¿Han comprado los médicos? Sí, ya vienen estériles, es de un solo uso, y hay otros de algunas marcas que son reutilizables, que son completamente de metal. ¿Bien? El problema de este tipo de aditamento, un instrumento para poder tomar una biopsia, es si tenemos este tipo de lesión, ¿dónde la vamos a tomar? Si lo hacemos en el centro, va a ser muy complicado que podamos poner un punto de sutura. Especialmente si esto sospechamos que es una lesión maligna, va a ser muy friable, se va a desgarrar con mucha facilidad. Deberíamos hacerlo hacia la periferia, pero la misma forma del instrumento implica que va a quedar una zona redonda. Lo que hacemos aquí es dar vueltas de manera ligera, hasta que entre en su totalidad. Lo sacamos con cuidado, y si pueden ver, aparece este cilindro. Bueno, este cilindro que obtenemos, después lo podemos cortar con unas tijeras o con un bisturí. Podemos hacer esto. ¿Con anestesia local? Cortarlo. Obviamente, primero anestesiamos a nuestro paciente, ya sea de manera locoregional o de manera local. Cuando es una lesión potencialmente maligna, yo prefiero que lo hagan locoregional y solamente pongan algún refuerzo, y si es una lesión francamente maligna, pues es muy complicado esta zona, porque va a ser muy sangrante y además podríamos llegar a incrustar células más profundas. ¿Y con el punch, tomas también márgenes sanos? Es complicado porque este debe ser de 6 milímetros, de 5 milímetros. Entonces, es muy difícil decir, voy a tomar un margen sano y un margen enfermo, por el mismo tamaño. Si ven, queda una herida circular. Si nosotros vemos cómo sale, es como un chorrito, es un cilindro. En la parte más superficial tenemos el epitelio, y hacia el fondo tenemos los dos planos, tanto el tejido conectivo, incluso hasta el muscular podemos llegar. El problema es, si esto es útil, lo podemos utilizar para un diagnóstico histopatológico, pero nuestro paciente podría tener problemas relacionados con el sangrado. Para nosotros poder suturar una lesión que es ovoide, quizá no quede completamente cerrada. Por otra parte, si nosotros quisiéramos suturar por la parte más superficial de un tumor, muy seguramente lo que va a pasar es que se desgarre. Y eso es un problema porque el paciente va a tener sangrado, va a tener mucho dolor, y de una lesión que aparentemente es controlada, que nosotros le hicimos con el afán de no lastimar al paciente, podríamos llegar a tener una lesión mucho más grande. Si nosotros quisiéramos suturar, por ejemplo, aquí, y esto sigue siendo parte oscura, donde tiene todavía enfermedad, muy seguramente, cuando nosotros estemos tratando de suturar, hagamos tal vez nuestro primer nudo, esto se pueda desgarrar. Esto es un modelo animal, y pues evidentemente tenemos una lengua en perfectas condiciones, pero podría llegar a desgarrarse. Vean cómo quedan aquí estas partes, que realmente no podemos suturar correctamente, podríamos poner otro puntito, dos puntitos, pero recuerden que mientras más puntos se coloquen, va a ser mucho más molesto. Imaginemos que ya tenemos ahí ese paciente, y esto, este tejido que tenemos ahora, pues es importante que se meta a un frasco con formol. Si no tenemos formol, lo podemos poner en gluteraldehido, si no tenemos gluteraldehido, lo podemos poner en alcohol al 96, y si de plano no tenemos absolutamente nada, incluso lo podemos meter al refri, o en solución, en una o dos horas, en lo que conseguimos formol. Eso nos ayuda para que se conserve. ¿Qué sucede si no se conserva el tejido? Si no se mete a un fijador, se comienza a destruir, se comienza a alisar. Entonces, cuando yo como patólogo vea esto, lo voy a ver prácticamente destruido, no voy a ver las células, y eso no nos va a ayudar para poder hacer un diagnóstico. Y si era algo importante, pues va a ser muy complicado. ¿Y cómo lo meto al refri? Muy bien, lo puedes poner en un frasco, le pones tantita solución, lo puedes colocar en un frasco, un frasco de muestra para orina, le pones tantita solución salina o agua inyectable, lo tapas, lo etiquetas, le pones el nombre del paciente, le pones no tocar para que no vaya a ocurrir algún accidente. Eso, mientras consigues formol. Lo ideal es que esté en formol al 10%, y eso nos ayuda a que se conserve perfectamente el tejido. ¿Esa de punch entraría como incisional? Incisional, pero al menos para boca no es tan óptima, por el hecho de cómo queda la cicatriz, la profundidad que puedes llegar a tener, y es que es relativamente fácil que cometamos una hiatrogenia, porque se puede ir muy profundo de manera muy fácil. Entonces, por eso, tal vez, no sea la mejor opción. Lo siguiente sería tomar una biopsia con un bisturifrío, con una hoja de número 15 o 15C, y aquí nosotros tenemos la lesión, y deberíamos de hacer un incisional. Si quisiéramos hacer un incisional, tendríamos que quitar todo esto. Eso es algo muy malo desde el punto de vista fisiológico, porque no sabemos qué es, no sabemos si es algo maligno, va a sangrar mucho, o incluso podríamos promover algún tipo de metástasis. Es muy importante que tomemos una biopsia lo más anterior y medial posible, porque por la parte inferior hay muchos vasos sanguíneos importantes que pueden ser bastante problemáticos para nuestro trabajo. Entonces, si tienen una imagen como esta, o como la que les vamos a mostrar de un paciente real, deberíamos de tomar un uso, que es como una ojiva, que es como una forma un tanto cilíndrica. ¿Cómo lo hacemos? Preferimos que haya, que exista una transición entre tejido sano y tejido enfermo. Esto no es para que el patólogo vea la diferencia. Si ustedes me mandan puro tumor, vamos a ver solamente tumor. Si me mandan solamente tejido sano, vamos a poder ver tejido sano. Entonces, aquí lo más importante es que como clínicos podamos hacer un uso, podamos cortar de esta manera y vamos obteniendo esta lesión en forma de una ojiva. ¿Qué tan profunda lo que da la hoja? Depende mucho qué diagnóstico tenemos de manera clínica. Si pensamos que esto es un carcinoma, para el oncólogo es indispensable saber qué tanto infiltra. Si nosotros lo hacemos de 5 milímetros, que es más o menos lo que da la hoja, estaría perfecto, porque con ese tamaño alcanzaríamos a definir como patólogos si infiltra hacia el tejido muscular, entonces va a requerir un tratamiento completamente diferente. Así, esto solamente es superficial. ¿Y qué depende si, por ejemplo, no es en lengua, aunque es en otras zonas? Sería lo mismo. Sería lo mismo. Depende mucho la zona. Por ejemplo, si es paladar, pues no podemos suturar. Pero se recomienda ampliamente que sí siga siendo en un uso para poder obtener un muestreo. Vean. Les voy a presentar cómo es que debería de ser este tipo de biopsia incisional. Tenemos esto que es como una rabana de pastel. Está el epitelio superficial. Está la parte más profunda. Estamos viendo una gran extensión entre tejido sano y tejido enfermo. Y con esto nosotros podemos evaluar qué tanto penetra la lesión. Si esto llega a ser algo epitelial o si llega a ser algo de tejidos blandos. Podría ser muy factible que con este tejido, que mide más o menos 7 milímetros por 5 metros de profundidad, por unos 3 de ancho, sea más que suficiente para poder hacer un buen diagnóstico. Este tejido entonces, como lo vemos en todas sus caras, pues es como si fuera un filetito o una rebanada de pastel. Ya cuando tenemos este tejido, lo mismo. Lo ideal es que lo metan a un frasco. Este frasco puede ser un frasco para muestra de orina como este. Lo coloquen y que lo coloquen formol. Bueno, cuando nosotros vamos a suturar un uso, como vemos aquí, si ven, está la parte muscular expuesta. Vemos aquí el epitelio y el tejido conectivo subyacente. Nosotros podemos llegar a suturar sin mayor problema en esta zona. Cuando es una lesión maligna, sangran bastante y además de eso, se vuelve muy desgarrable. Se desgarra con mucha facilidad. Pueden utilizar bicril, es mucho más recomendable. Pueden utilizar monocril. Y la idea es que el paciente se vaya sin sangrado y evidentemente, pues sin molestia. Entonces, pues la manera correcta sería tal vez poner puntos simples o pueden utilizar algunas otras técnicas en donde el paciente, pues, no va a tener ese problema relacionado con el sangrado. Si lo vemos desde este punto de vista, tal vez si colocamos dos hilitos sea más que suficiente para que la lesión quede unida. Entonces, esta sería la manera de tomar una biopsia incisional de una lesión grande mayor a un centímetro.